¿No te desmayan? No ¿Estás seguro? Sí Ok, ya está ahí ¿Le doy? Oh no, tienes que pegar la alarma ¿Qué? Me ha quitado una alarma cuando te diga que le des Yo como la voy a escuchar cuando viene Si se oye No, es en la pista Dale No, 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 no ¿Le doy duro? Correcto, sí, dale duro Dale Métate aquí Aquí Aquí, aquí ¿Más? Dale más Yo pensé que tú sabías No, esta madre Mira Vamos a volver Dale para atrás All right, espera, aquí quédate Ahí está, ya, ahora sí Ahí está, ya, aquí, aquí quédate ¿Vas a poner ahí? ¿Qué está? Lo voy a poner para... ¿Para grabar? Tampoco nos... Es más fácil meterlo a la máquina Allá, que aquí Aquí no queda ni lavado bien ¿Aquí? No Ahí va, déjalo aquí Él va a venir la máquina, ya Va a venir la máquina Y ahí te dice backup Mira, ahí dice backup Ahí ve Dice backup Dice El botón Después del rojo dice backup Cuando te diga backup Dice que le des para atrás Ahí lo vamos a mandar a nosotros para atrás Dale más adelante un poquito Sí, aquí Dale más, dale más, dale más Sí, para que nos caiga la nieve Aquí Ya, 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 nosotros te estamos moviendo ¿O soy yo? Te estamos moviendo No, es la máquina Ay, Dios mío Mira Ahora sí viene la máquina, mira No, así lo lava bien Pero a veces no lo lava bien Mierda, todo el mundo va a reclamar ahí por lo mismo Todo el mundo va a reclamar, pero es que te digo que nunca hagas así nadie quiere por eso Todo el mundo lo reclama, mija